En primer lugar, destacar que este festival ha puesto en valor los espacios públicos de nuestros municipios en verano y, por supuesto, el rico patrimonio de este valle riojano que recorre todo el Valle de la Lengua con gran acogida por parte del público, de todo el público. Cuando digo todo el público, como bien sabéis, para todas las edades y para todo tipo de público, llenando 34 actos de los 45 programados con una asistencia de 6.413 personas y llegando a todos los pueblos, cuando digo todos, Alesanco, Arenzana de Abajo, Azófara, Badarán, Baños de Río Tobía, Berceo, Bobadilla, Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Cordovín, Estollo, Matute, Nájera, San Millán de la Cogoya, Tobía, Torrecilla sobre Alesanco, Tricio, Villar de Torre y Villaverde de Rioja. En hilo, a lo que acabo de decir de lo anterior, ha sido posible todo esto gracias al equipo, al equipo formado por la Fundación San Millán, todo el equipo de la Fundación San Millán, por supuesto, de la Dirección General de Cultura, ese equipo de escenario vivo, con, en este caso, Itoya Salguero, que ha sido la programadora de esta estación de verano, Realidad Traviesa, y sobre todo, gracias a estas sinergias y a una absoluta colaboración de los 21 municipios y todas las asociaciones culturales de la Rioja. 21 municipios, por eso, los he querido nombrar todos. Muchas gracias. Ayuntamientos, alcaldes, concejales y, sobre todo, todos los ciudadanos de nuestros pueblos que han hecho, como digo, una colaboración y un apoyo total al programa, creando esas sinergias tan importantes y esos equipos tan importantes para nosotros. Que desde el día 12 de julio hasta el 25 de agosto, aproximadamente un mes y medio, con todas las variantes posibles culturales, hemos tenido circo, hemos tenido magia, hemos tenido paseos botánicos, hemos tenido teatro, hemos tenido literatura, hemos tenido música, hemos tenido cine, hemos tenido un espectacular campus con participación de nuestros jóvenes, integrando la educación con la cultura. En tercer lugar, ese objetivo primordial de poner en valor nuestros principales lugares del patrimonio, ese rico patrimonio que tenemos en la Rioja y, por supuesto, acercar a multitud de rincones, ha llenado escenario vivo nuestras plazas, ha llegado nuestras calles, por supuesto, Santa María, la Real de Nájera, los monasterios de San Millán de la Cogoya de Yuso y Suso, nuestro monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas, esa basílica espectacular de Nuestra Señora de Arcosentricio, el Palacio de los Mansos de Zúñiga, entre otros, como digo, han llenado de actividad cultural. Y por acabar, por último, señalar, por supuesto, un balance muy, muy positivo y que tanto el Gobierno de la Rioja como la Fundación San Millán esperamos que continúe, por supuesto, en las próximas ediciones. Como sabéis, es un programa que se va a desarrollar en cuatro estaciones. Ya estamos trabajando para llenar de vida cultural a nuestros pueblos, afianzando este programa para la estación que llega ya, escenario Vivo Otoño. Y me gustaría acabar destacando esa participación prioritaria, por supuesto, del sector cultural de la Rioja, nuestros riojanos que trabajan día a día por la cultura. Lo cual quiero agradecer, junto con la Fundación San Millán, ese trabajo maravilloso para conseguir los objetivos que se han conseguido en este escenario vivo verano. Como saben, en 2015, la Fundación San Millán de la Cogoya ideó el Festival San Millán Escenario Vivo con el objetivo fundamental de difundir el valor excepcional y universal de nuestro más representativo patrimonio, pero también con el que es otro de los fines de la Fundación, el de fomentar el desarrollo social, cultural y turístico de San Millán y su entorno. Cancelado en 2023, ha vuelto en 2024, ha aumentado, se ha ampliado, como ya se ha dicho, su espacio geográfico a 21 municipios y su espacio temporal abarcando todo el año, pero con el mismo espíritu que lo alumbró acercar las diversas manifestaciones culturales, riojanas especialmente, pero también otras nacionales e incluso internacionales, a todos esos municipios, transformando los espacios patrimoniales en lugares de representación para teatro, música, magia, danza y generando así un lugar de referencia para las artes escénicas, enlazando los valores culturales preservados y latentes en todos los pueblos con la actualidad de los más variados espectáculos para todos los públicos, porque este es un programa para todos los públicos. Escenario Vivo nos está demostrando que la formulación de políticas culturales adecuadas, basadas en la coordinación de todas las entidades implicadas, Gobierno de la Rioja, Fundación San Millán, ayuntamientos, asociaciones y empresas locales, vecinos, puede hacer que el patrimonio cultural, que muchas veces se ve como un problema desde los pueblos, se convierta en una solución para algunos de los retos que afronta el medio rural. Los resultados de la edición del verano, que se suman a los que podemos tener o hemos tenido en la primavera con esas 45 citas culturales que han congregado a cerca de 6.500 personas, son buena muestra de que los objetivos buscados se han logrado. Esta buena aceptación la entiende la Fundación San Millán como un estímulo más para reforzar su empeño en involucrar a la población local, a los vecinos de los municipios, en la conservación y promoción del patrimonio cultural y para generar identidad y tejido social, algo que la Fundación lleva más de 25 años haciendo, es decir, generar cultura en y desde el medio rural. Solo me queda sumarme a los agradecimientos que ya ha hecho el director y dar las gracias a todos los que han hecho posible que esta octava edición de escenario vivo esté alcanzando sobradamente sus objetivos. A los coordinadores y programadores, a los ayuntamientos, a sus alcaldes y, por supuesto, a todos los vecinos y al público, que además se ha desplazado, eso es lo que queríamos, que no solamente asistieran a los espectáculos de cada pueblo, los vecinos de ese pueblo, sino que todos los de alrededor y de otros pueblos, incluso de otras comunidades, se acercaran y a conocer nuestro patrimonio. Y quiero dar también las gracias a vosotros, a ustedes, a los medios de comunicación, porque nos permiten trasladarnos toda la programación y todas estas actividades que lleguen a todo el mundo. Así que muchas gracias.